Hola, ¿qué tal compañeros? Hoy nuevamente el grupo Diferente Versión HD en el seminario de Belchito. Para nosotros es un placer venir aquí, como llevamos 8 años, año tras año, y sabemos también que las almas nos esperan, porque ya nos conocen, por tanto, se han de venir aquí. Nosotros no nos vemos, pero ellos nos ven continuamente. Exactamente. ¿Y qué puedes decir, Miguel Ángel? Bueno, pues buenas noches a todos, a los compañeros. Aquí estamos un año más, aquí en lo que será el seminario pequeño de Belchito, que se le llama así, Seminario Menó. Es un seminario que fue destruido en la Guerra Civil, por los republicanos. Lo destruyeron, porque aquí se refugiaron 5.000 nacionales. ¿Los seminaristas? Los seminaristas, muchos habían así quedado, pero otros escaparon. Lo que quedaron realmente aquí fueron nacionales que se refugiaron. Y los del pueblo, ¿no? Los del pueblo, los masacraron. Fue bombardeado, ¿no? Sí, fue bombardeado, tiroteado, los masacraron a todos. Y solo me parece que de 3.000 personas, solo se escaparon 100 personas del seminario. Con lo cual, estamos hablando que aquí, detrás nuestra, murieron miles de personas. Exacto. Y hay almas que fluyen y otros se quedan aquí, o no sé por qué, ¿no? Porque no saben bien quién se ha muerto, muchos. No sabemos, o sea, entonces realmente están aquí. Nosotros no lo vemos, pero ellos los ven. Exacto. Entonces, es lo que digo yo, tantos años viniendo a este seminario, pues nos tienen ya más que conocidos, ¿no? Nos conocen más que de sobra. Claro. Esos muchos años. Entonces, para nosotros es un gustazo estar nuevamente aquí. Además, era una noche muy buena, que venimos de la zona de Zaragoza con más de 40 grados en este momento. 42 grados, marca más de 40 grados. La verdad que tenemos amor a esto. Pasándolo muy mal, pero bueno, nos hemos hecho este pequeño recorrido que son 50 kilómetros de lo que es de Zaragoza aquí al seminario. Pues porque nos gusta el mundo exterior del misterio y de lo paranormal. Entonces, vamos a intentar, pues a ver si captamos el tiempo que vamos a captar. Si nos dejan un poco los coches que, como estáis oyendo, esto no pasa nada completamente. Porque el problema de este sitio es que pasa mucho coche. Está la hora de la calentera. Este problema es que se va a oír mucho ruido de coche. Sí, va a pasar un suelo. Bueno, pero si sabe algo no pasa nada. Sí, sabe. Entonces, vamos a hacer un barrido con el campo electromagnético. Aparte, vamos a usar también la Spirit Boss. Vamos a hacer un poco recorrido por detrás. Y luego entraremos dentro de la iglesia a ver si podemos captar con la Spirit Boss. Bueno, el ocio, un saludo. Así es, el ojo. Y cuando quiera, ya sabes. Es un fiel seguido nuestro, el ojo. Hablas con nosotros, te comentaremos nuestras experiencias. Hemos hecho ya un montón de trabajos, casi seguidos, porque no es lo del coche. Y pues, hemos aprovechado que se pueda, no se puede, 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 no se puede. Bueno, vamos a hacer un barrido con el campo electromagnético. Sí, exactamente. Y aquí está el compañero Miguel, que irá detrás con la Spirit Boss y tú con el campo electromagnético. Bueno, si quieres que te... Toma allá. Vamos allá. Y toma allá. Vale. 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 Me voy a poner adelante y yo vamos a ver si... Vale. Miguel Ángel con la Spirit Boss. Vale. Y vamos a adentrar. Y José, con el sensor electromagnético, ese lo tienes que tener abajo. Sí, abajo. Exacto, perfecto. Vale. Vamos a hacer un barrido. Bueno, vamos allá. Vamos a ver. Nos adentramos hacia la iglesia, donde empieza a tener ya bastantes sensaciones de que algo nos está respetando. Vamos a ver. Vale. 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 Fijaros en el sensor electromagnético como... Ahí en frente. Como se dispara con... Marca la venta. Vale. 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 ¿Te puedes hablar si estás aquí, amigo? Perdona. Perdona. Subiendo para arriba. Fijo. Es que así se graba perfectamente. Para arriba, para arriba. Déjalo así. Déjalo así. ¿Hay alguien en este momento aquí? Aquí. Sí. Así te graba perfecto. Vale. Ahí en este momento... ¿A ver cómo se va? Sí. Ahora me va a detectar. Está bien. Bienvenido. Sí, pero... Bien y se va. Se acerca. Hola, buenas. ¿Me puedes contestar si estás aquí? Sí. Sí. Acaba de decir sí. ¿Te puedes dar por favor tu nombre? ¿Cómo te llamas? Una gotecita muy baja, ¿o no? Le ha dicho sí. Por favor, déjame tu nombre. Para poder contactar contigo necesitamos tu nombre. No, de momento no. No, se ha ido. Se ha movido, se ha movido. Vamos para allá. Hacia adelante. Sí, sí, mira. Ahora, ahora. Ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahora, ahora, ahora. Ahí como podéis observar, el sensor de luz, y el sensor de movimiento. Mira, 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 mira. Y es una cosa que cuando llega arriba es que está a un metro de ti. O sea, observar cómo se dispara el campo electromagnético, el aparato. No, no suba más que se va a poner en el sector del movimiento. No, no suba más que se va a poner en el sector del movimiento. No, no suba más que se va a poner en el sector del movimiento. Hola, ¿te puedes hablar? ¿Puedes decirnos tu nombre? ¿Puedes decirnos tu nombre? Sí, sí, sí. Miren. Danos tu nombre, por favor. Tienes tu nombre. Queremos entrar en comunicación contigo. Mira, mira, mira cómo se le dispara José. Sí, 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 sí. Habla ahora con nosotros. Mira, eh, que no se baja, eh. A tope, estaba a tope. A tope, sí, sí. ¿Quieres hablar con nosotros? Mira, mira, mira. Esta capilla tenía algo, tío. Sí, hay unas ciertas energías aquí. Hay mucha energía, mucha energía aquí. ¿Quieres cuando te llamas? Buat cosa, eh. Fíjate. Solo nos ha dicho que sí quería hablar, pero no me dice nada más. Sí, sí, sí. Por favor, danos tu nombre. Ostras, lo tienes a un metro. Lo tenemos a un metro. No, no, no te vaya. No te vaya. No, no, que lo tienes a un metro. Encima, tu vida, lo tienes. Cuando está ahí en ese punto, es que está al metro de tuya. No está muy cerca. No está, ya, está aquí. No tenemos mucho. Para observar el sensor electromagnético. Qué pena, no da el sensor de luz. Si estás aquí delante de nosotros, da una señal. Enciende el sensor de luz que tenemos ahí enfrente. El sensor que está enfrente que se encienda si estás aquí. Sí, sí. Lo tiene más claro que el agua. Esto no falla, eh. Ni ni lampa ni cartón. Sí. Para donde se enciende esa luz. ¿Dónde está el nombre? Nos ha dicho que quería hablar. Que sí. Pero no dice nada. ¿Cuánto estamos hablando aquí? ¿Nos puedes ver? Dinos tu nombre. ¿Eres un republicano o un nacional? ¿Por qué estás aquí delante de esta iglesia? Sí, sí. Se dispara. Pero ahí está delante de nosotros, eh. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieres hablar con nosotros? Solo queremos ayudarte. Para eso hemos venido. Ahora se ha marchado. Sí. Se va continuamente, eh. Que no están fiestas. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. No. Se ha alargado. Mira. Mira, mira. 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 ¿Te das cuenta? Lo que te he dicho antes, que era el sitio que más aquí ya había. Sí, donde es el altar, ¿no? El altar mayor. Dime cómo te llamas. ¿Por qué estás aquí? Está mal. Sí. Bueno, porque se está moviendo continuamente, José. No se queda como una estatua. ¿Cuánto estamos ahora mismo aquí? ¿Cómo te llamas? Da el tiempo a responder, José. ¿Cómo te llamas? No sale nada. Solo ha salido allá, que sí, que quería hablar, pero... No dice una palabra aquí. El republicano de Franco. Mira, mira, mira. El sensor lo está detectando, ¿eh? No quiere hablar. No quiere hablar, pero lo está detectando completamente. ¿Sabes que estamos en una iglesia de Dios? Nosotros somos creyentes. ¿Para qué cosa puede ser? Cuidado. ¿Cómo se va? ¿Por qué no quieres hablar con nosotros? Vamos a pasar a otra capilla, ¿ok? Bueno, vamos a pasar. Vamos a pasar a otra capilla. Cuidado, cuidado, que cae todo el animal. Cuidado con el restón de las ruedas de arriba, que se han caído. Tira acá la guía, José, también está bien. Habrá aquí. A ver, aquí marca, mira. ¿Hay agua ahí? Sí, 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 sí. Miradlo, miradlo. Está la capilla mucha marca. Miradlo cómo está detectando. ¿Por qué? Ahí en frente. Hablanos. ¿En tu nombre? Danos tu nombre. Si estás aquí, danos una señal. Dinos algo. Esto es que habla, ¿no? Sin embargo, mira cómo lo detecta un metro. No quiere hablar aquí. Yo he tenido algún problema que no quiere hablar. No quiere hablar aquí. ¿Por qué no quieres hablar con nosotros? ¿Qué pasa? Ahí va. He visto ahí algo. En la luz. No parece que no hay algo. No te preocupes. No parece que no hay algo. No, esto es algún reflejo. Como le he visto el cartón. No, no, no. Mira, mira, el pelo cómo lo llevo. Es que cualquier cosa por aquí puede pasar aquí. Mira, mira. Es que aquí, mira, mira, mira. Vale, mira. ¿Hace parado? Ah, no, vale. Mira, 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 mira. Ahora mismo ha pasado. Es que Asando disparó arriba. Sí. ¿Dónde están los? ¿Cómo te llamas? Dinos algo. Un poco más alejón que no sabemos dónde está la cara. Dinos tu nombre, al menos. Con eso me conformo. Sabemos que estás aquí. ¿Cuánto estamos aquí ahora mismo? ¿Cómo me llamo? Y yo, ¿cómo me llamo? No. Sin embargo, mira cómo lo tiene. Sí, sí, sí. Está hasta los toques. Hasta los toques. Muy bien, al toque. Mira, mira, otra vez. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Ha pasado, de repente, arriba de todo sin pasar por los bordes. Hay más de uno, ¿eh? Sí, además de uno. Y con mucha energía. Mucha energía. Porque mira qué rápido ha pasado al máximo. Eso solamente es cuando hay algo. No, eso es un lo que es que he venido. No te asustes que hay ningún fantasma, José. No hay ningún fantasma por ahí. No estamos solos. A ver, no nos va a asustar nadie. Estamos a... Mira, 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 mira. Mira cómo está. ¿Qué si nos marchemos de aquí? Está lleno, ¿eh? No, si quieres que nos marchemos de aquí. Algo está escuchado. ¿Quieres que nos marchemos de aquí? ¿Te molestamos? No baja, tío, ¿eh? Mira, otra vez. Otra vez. Mira y se va. Exactamente, sí, sí. Bueno. Bueno, te despides, Miguel Ángel. Nos despedimos ya después de... ¿Y José? Bueno, acuérdese de darnos un like. Eso. Bueno, 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 compañeros. Esperemos que este vídeo tan bueno que hemos hecho en este momento, en este sitio tan mágico como es el Seminario Menor de Berchite, os guste a todos del grupo, de la página que nos seguís. Y bueno, pues, habéis visto que no ha querido hablar con nosotros, está claro que no ha querido hablar con nosotros. Y esto funciona. Sabes que hemos estado en otros sitios y nos ha funcionado mucho. Sí, sí, sí. Sin embargo, el campamento magnético lo ha detectado continuamente al máximo de todos, con lo cual, no falla. Sí, bueno. Mucha actividad. Vamos a probar ahora con las psicofonías, a ver si tenemos más éxito. Bueno. Y bueno, no lo perdáis el vídeo que ha estado muy bien. Bueno, sí. Gracias. Gracias. Gracias.